¡Hola a todos! ¡Adiós! ¡Hola! Estamos aquí en el especial 100.000. Por fin, sé que había prometido que este sería el primer vídeo en el que me veríais y también sé que ya me habéis visto, de hecho, varias veces. Pero bueno, lo que quería realmente hacer en este vídeo era agradeceros sobre todo el grandísimo apoyo que me habéis dado. 100.000 personas son muchísimas. De hecho, hoy subiré este vídeo y ya serán unas cuantas más y más gente me ve cada día. Es algo increíble y estoy súper contento con todo lo que está pasando con YouTube. Y en fin, daros las gracias. El apoyo que me dais es increíble. Siempre hay haters, pero bueno, es parte del trabajo. Así que, en fin, estoy contentísimo con todo lo que está ocurriendo. Esta cámara no es lo mejor de lo mejor, pero se ve bastante bien. Así que vamos a hacer un setup. Voy a enseñaros un poquito lo que tengo. Y en fin, vamos a hacer este especial 100.000 lo mejor posible. ¡Ale! ¡Al lío! Bueno, vamos a empezar este setup por el PC, que como sabéis es lo que más me importa y es la plataforma de videojuegos que más me gusta con diferencia por la libertad que ofrece. Bueno, ahora vais a ver que la cámara se mueve un poquito porque no estoy usando el trípode, estoy con la cámara en la mano. Lo primero, vamos a empezar por las pantallas. Mucha gente me ha preguntado si es que tengo dos torres o algo así. No, son simplemente dos pantallas conectadas al mismo PC, a la misma torre, que es esta de aquí. A la misma gráfica, por conectores distintos. Este está conectado por la pequeña, por el conector azul típico y está por DVI. Creo que para que haya 3D tiene que estar por DVI o HDMI, no lo sé, pero está por DVI y hay 3D, así que en fin. Esta es una Acer de 23 pulgadas, ambas son Full HD. Y esta es una Asus de 27 3D. El 3D lo uso a veces para jugar, el problema es que como no juego mucho fuera de lo que grabo y no voy a grabar en 3D, pues no lo uso mucho. Pero cuando lo uso está bastante bien. También puede ver pelis en 3D, así que la verdad es que tampoco está tan mal. Es un 3D activo, así que usa esto, perdón, esto de aquí, que son las... voy a sacarlas para que no lo veáis. Son las gafas de NVIDIA, de la NVIDIA Vision, del 3D Vision este, ¿lo veis? Y son gafas activas, es un 3D activo, por lo tanto tiene que activarse. ¿Veis este botoncito? Pues tienes que pulsarlo para que se sincronice con la pantalla cada vez que activas el 3D. Es bastante extraño, pero está muy bien. Bien, no os lo puedo enseñar por eso mismo, porque no lo veríais, porque estaría en 3D y no se vería nada, pero en fin. Vamos al teclado, es el ozone Strike que abrí el otro día, hice el unboxing en el canal secundario, lo estoy probando y me está encantando. Dentro de una semanita o así tendréis la review, lo estoy probando a fondo y comparándolo con mi Logitech G15 anterior. Y bueno, una maravilla, estoy contentísimo. En cuanto a ratón, tengo el Razer Mamba 2012, digo el 2012 porque es una versión distinta a la anterior, al antiguo. Tiene más batería y un poco más de sensibilidad y demás. En cuanto a... Joder, superficie para el ratón no me sale. Alfombrilla. Tengo la Razer Vespula, que me ha decepcionado un poquito, me esperaba que fuera mejor. Tenía esta antes, bueno de hecho la tengo, esta Inves X7, mucho más barata, mucho más grande, con dos superficies. Esta es un poco rara, es muy pequeña, o por lo menos me lo parece después de la otra. Aún así tiene el reposamuñecas, que está bien, pero es un poco extraña, la verdad es que no me ha acabado de convencer mucho. En cuanto a cascos, muchísima gente me ha preguntado qué cascos tienes y qué micro tienes. Bueno, esos son unos Sennheiser PC350, están destruidísimos, como podéis ver. Los llevo usando un año y medio o una cosa así. Y son los mejores cascos que he tenido con diferencia, son unas maravillas, estoy contentísima y se escuchan fenomenal. Son un poco caros, pero realmente si los vais a usar muchísimo, yo ya llevo un año y medio y funcionan perfectamente, aunque estén un poco, ya están un poco feos, pero funcionan perfectamente y no los voy a cambiar, vamos, hasta que exploten. Porque ya digo, van genial y se escuchan fenomenal. Y me escucháis muy bien, mucha gente me ha dicho que se escucha muy bien el micro. Así que bueno, en fin, todo ventajas. Bueno, esto es el router de Ono, pero esto de aquí es un disco duro externo de 2TB que me compré hace relativamente poco para los vídeos de YouTube, básicamente porque empiezan a ocupar muchísimo y quiero tener siempre una copia de seguridad. Y bueno, pues ahí los tengo. Bueno, ya he sacado el PC, he intentado explicaros lo que tenía sin sacarlo, pero es imposible. La caja es demasiado grande y no hay mucho espacio y no hay mucha luz allá abajo, entonces no he podido hacerlo como quiera. Así que bueno, lo saco. Vamos a empezar por el principio. Esto ya lo enseñé un poco en su momento, pero ahora tengo una cámara decente, entonces vamos a verlo bien. Por fuera, la caja es una Cooler Master Stormtrooper. Es una caja bastante grande, quizá no se vea muy bien proporcionalmente aquí, pero mide unos 60 y pico centímetros, que es bastante. Porque la de atrás es una de 27 y la supera con creces. Hay una caja incluso más grande, que es la Cosmos 2, que mide unos casi 20 centímetros más que esta, es algo exageradísimo. Pero bueno, esta me gusta muchísimo. El frontal este que tienes es muy chulo, este es el botón de encendido. Por aquí puedes controlar las luces y algunas otras cosas, pero no es algo que toque mucho. El Reset. Me gusta mucho que tenga dos USB 3 delante y dos normales, dos de USB 2. Lo típico, control para conectar los cascos. Esto es para... Creo que era un SSD externo. Esto de aquí, bueno, externo no, interno, pero que lo metes directamente de por aquí. Veremos si le doy uso en un futuro. Por detrás, bueno, en fin, conexiones típicas. Muchos USB 3. Y bueno, esto ya es la gráfica. Pero bueno, vamos a ir a lo importante. Está bastante sucia, y eso que lo tengo desde hace relativamente poco. Y en fin, tengo que limpiarla. Recomendación, los que limpiéis el PC una vez cada año o lo que sea. Podéis ir a tiendas de informática y comprar aire a presión. Parece como un desodorante o algo así, pero es aire a presión y va muy bien. O eso, si por suerte tenéis un compresor de aire, que yo tengo uno. Bueno, yo no, mi padre. Va, fenomenal. Pero bueno, vamos al lío. A ver, bueno, esta monstruosidad es el disipador. Es un Noctua. Hay dos más o menos del mismo precio. Por lo menos en su momento cuando lo compré, valían unos 68 y otros 69 euros. Y la única diferencia es que eran para uno u otro socket. Este es el correspondiente al socket de mi procesador. El procesador obviamente está detrás. No se ve desde aquí. Pero es un i7-2600K overclockado. Ya que tengo un disipador tan grande, pues evidentemente está oceado. Creo que viene de serie A3.4. Pues lo subí a 5 y no lo he bajado desde entonces. Pero no sube mucho la temperatura con este monstruo. Allí detrás, si lo veis, hay las ranuritas rojas. Eso en la RAM. Está muy detrás. O sea, es tan grande el disipador que la RAM se queda ahí detrás. Y no me gusta mucho porque... Si tuviera que sacarla voy a tener que quitar el disipador cada vez. Y eso me toca a la huevera cantidad. Pero en fin, es lo que hay. Vamos para abajo. Esta cosa negra. Bastante sucia. Tengo que limpiar ya. Es una... Bueno, es la gráfica. Es la GTX 680. La versión Phantom es el montador Skyward. Estoy contento, pero un pelín decepcionado. No por falta de potencia. Obviamente es un monstruo de potencia. Pero los drivers de NVIDIA para esta gráfica no me acaban de convencer. He tenido problemas de caídas de framerate cuando no debía. Problemas de colores. Congelaciones de juegos. Cosas que no deberían ocurrir con una bestia de gráfica como esta. Pero en fin. Como siempre habrá que esperar un tiempo hasta que lleguen a cuadrar los drivers. O esa es mi idea. No lo sé. De fondo tenéis la placa base. De hecho lo pone ahí cuál es. Es una Asus P8. El chipset es el Z67. 77, perdón. Y la versión es la Deluxe. Estoy bastante contento. Me gusta mucho Asus. Para placas. Y bueno, aquí tenéis la fuente. Es una... Es la Strike de 800. También bastante contento. Quizá debería haber pillado un poco más de potencia para ampliar en un futuro. Pero bueno, en fin. Es lo que hay. Por aquí no se va a ver. A lo mejor detrás del disipador. Que también está comidísimo de mierda. Bueno, ¿veis? Este rectángulo que aparece detrás de las aspas. Eso es el SSD. Muy pequeñín. Y aquí abajo, verde. Se debería ver también. No sé si se ve. ¿Lo veis? ¿Veis que pone... Sale ahí verde. Bueno, ese es uno de los discos duros. Y el otro está aquí. Uno es de 1TB. Otro es de 2TB. Y el SSD es de 128. Que es poquito. Pero para el disco... Para el disco. Para el sistema operativo va fenomenal. Y bueno, básicamente este es el PC. Es la verdad que bastante potente. No me voy a quejar. Para nada. Y me gusta mucho. Me costó bastante elegir las piezas. No estaba nada convencido de algunas. En general estoy contento. Ya digo, menos la gráfica. Que en fin, hace cosas raras a veces. Por lo demás estoy contentísimo con este PC. Y en fin, pues aquí está. Ya lo habéis visto. Bueno, vamos a las consolas. Dado que, bueno, no debería hacerlo. Porque es un setup y yo no grabo en consola. Pero sé que muchísima gente me lo pedirá. Y más cuando el vídeo en el que enseñé todo esto estaba grabado con mi móvil antiguo. No. El anterior no. El anterior. O sea, se ven horribles. Y son de mis primeros vídeos. Así que en fin, vamos a hacerlo muy muy rapidito. Y quería centrarme en el PC sobre todo. Porque ya digo, es lo que uso. Pero bueno, vamos rapidito. Aquí tenemos... He estado lleno de polvo porque no toco las consolas jamás. Pero bueno, tenemos la Play 3 Slim. Dos mandos y el micrófono. Me la compré porque se me rompió esta de aquí abajo. Que es la Play 3 de 60 GB. Que me compré el día de salida porque quería la retrocompatibilidad con Play 2. Que después quitaron, en fin. Y como se me rompió y ya habían pasado... Tenía dos años y una semana o algo así. Ya se me había quedado sin garantía. Pues me compré una. Aquí tenemos la Xbox. No sé cuál es. Porque tengo tres... Ya sé que mucha gente va a decir, pero ¿por qué tienes tres? Bueno, porque mi padre también juega y antes jugaba muchísimo y se compró una. Yo tenía otra. Teníamos dos y una se rompió. Y compramos otra. Y al final nos la arreglaron después de muchos problemas. Y al final nos quedamos con tres. ¿Qué le vamos a hacer? No sé cuál es, ya digo. Este es el mando que uso para jugar en PC cuando juego a juegos tipo, yo que sé, Assassin's Creed o cosas así en PC. Pues uso el mando este que me compré con cable, que está fenomenal. Aquí tengo los dos mandos de Kirbox. Por cierto, el kit carga y juega de Kirbox es la mayor bazofia infame que ha hecho Microsoft después de esta bazofia de consola. Y no por mala, sino por mal diseñada. Porque me han salido las luces rojas tres veces. En fin, una vergüenza. Play 2, una de las mejores consolas de la historia. Nintendo 64. Sé que a muchos os gusta a mí la Nintendo 64 Nifu ni Fah. Está bien, tiene algunos juegos que me gustan, pero en fin, fui más de Play 1. Aquí tenemos la Game Boy Tocha. Esto es la caja de la DS. Una Game Boy Color y mucho polvo. Ahí está la GameCube, también con un montón de polvo. La GameCube es la consola de Nintendo con el diseño que más me gusta, con diferencia. Súper práctica, especialmente por el asado allá atrás. Pero la mejor consola de Nintendo es la Super Nintendo. Mala suerte. A ver, aquí abajo tenemos una de las cajas de Kirbox. Hay una Kirbox aquí dentro seguro porque pesa bastante. Aquí está la de 60 GB rota, pero está. Aquí tenemos otra Kirbox. Creo que es la que usaba mi padre antes. Dejó de usarla hace un tiempo. Se viciaba un montón al Halo, el cabrón. La caja de la Nintendo 64 está en perfectísimo estado. La compré hace cosa de... Año y medio, no, más. Dos años, será. Y, bueno, una maravilla. Está genial. Eso es la guía del Killzone 3. No, de Diablo. La guía oficial de Diablo 3. Aquí tengo... Esto es una gráfica muy antigua. Bueno, muy antigua. Es una 4670. Un tira, la verdad. De hecho, se podría poner en algún PC. Esto no sé lo que es ahora mismo. Pero debe ser algo del PC. Digo yo. Estos son guías oficiales. La de todos los Final Fantasy y algunos otros juegos. Valen una pasta hoy día, pero la verdad es que... Si las giras... Tengo la del Final Fantasy 8 y si las giras detrás pone que me costó 600 pesetas. Y hoy día se vende por 100 euros por Ebay. Unas locuras increíbles. Bueno, vamos a empezar con las ediciones coleccionistas de aquí arriba. La primera no es una edición coleccionista. Es la caja del Razer Mamba, pero me pareció súper bonita y muy bien diseñada. Lo de arriba es plástico duro y lo de abajo, si lo giras, están todas las cajitas manuales y demás. Súper bien ordenadas. Me pareció súper curiosa. Estaba aquí al lado la edición coleccionista de la Starcraft 2. No las voy a sacar porque pesan un quintal y están altas. La de al lado es el Bioshock 2. Esto es todos los Drackensan de PC juntos. Eso es la edición del Killzone 3. La Play 1 está por allí, junto a mi primo pequeño. Aquí, bueno, vamos a ir muy, muy rapidito. No voy a hablar de todos los juegos ni de coña. Xbox 360. Estos dos estanterías. Faltan algunos juegos porque los envié a Juega Terapia, ¿os acordáis? Pero bueno, da igual, no juego en consola ya. Algunos juegos de aquí, bueno, algunos no. Uno, por lo menos, de los que veo no es mío. Xbox, la primera Xbox. Tengo algunas joyitas, poquitas, pero alguna hay. Play 3. Bueno, vamos a dar una pasadita rápida para que los veáis, por si alguno quiere saber cuáles tengo. Tuve un tiempo en el que me compraba cualquier bazofia que encontrara barata. Ya digo, cuando tuve la época de coleccionismo, aparte de compraros juegos buenos, también si veía ofertas las compraba por comprar, lo cual es bastante triste. Pero bueno, hace años de esto. Mucha gente se cree que soy rico por tener tantos juegos. Llevo trabajando desde los 16 años en veranos, entonces iba comprando juegos muy, muy baratos y por internet y haciendo chanchullos de vender uno mío por tres de otra persona y cosas así. Entonces no me he gastado tanto dinero como pueda parecer. Algunos Blu-rays. Señor de los Anillos, obviamente, Caballero Oscuro y demás. Bueno, juegos de Play 1. No tengo mucha cosa, pero los que tengo son bastante buenos, como los Final Fantasy. DS. Aquí sí faltan algunos, que envié bastantes. Esto es una DS negra rota, una DS Lite, porque mi madre la usa muchísimo. Bueno, esta está rota, ya tiene ahora la suya, que también está a punto de romperse. Eso es la 3DS. Estos son los juegos de la DS. Mucho RPG. De la 3DS solo tengo el Mario. No sé ni dónde está la caja, fíjate. Ah, bueno, aquí está el Zelda que me dejaron. Yo dejé el Mario a un amigo y él me ha dejado el Zelda 3D. Entonces la caja la tiene él, obviamente, no me acordaba. Esto es la Wii, muy poquita cosa. De hecho, no la habréis visto aquí arriba, porque la Wii no es mía, es de mi hermano. Y pues se la ha llevado. Esto es la Game Boy, con algunos clásicos. Aquí hay muchísimo polvo. Esto es la Nintendo 64. Tendría que limpiar un día de estos, eh. Creo que antes de irme a Barcelona a pegar una buena limpieza y me largaré de aquí. Juegos de la Game Boy, el Pokémon. Tengo ganas de jugar a Pokémon, que flipas. Por aquí, Play 2. Bueno, esto es una figura del Killzone, que entraba con la coleccionista. Vamos a tirarla. Play 2, muchísimos JRPGs por aquí. Me gustan muchísimo y sobre todo en Play 2 me encantaron. Algún juego de la Sega Saturn, algunos no sabrán ni qué consola es. Bastante antigua. Sonic, de la Mega Drive. Juegazo. En fin, estoy muy cerca, pero es que no hay espacio porque esto está en el pasillo que sale de mi cuarto. Esto es PC. Está al WoW, aunque nunca he jugado porque mucha gente me lo dice. Muchos juegos de PC. Como sabéis, es mi plataforma favorita. Mira, con el precio y todo, ¿veis? Como aún compro ofertas. Es que no me caben por aquí. Y en fin, por aquí hay clásicos. Me gustan mucho los juegos antiguos. Como sabéis, todos esos son cajas y demás. De cuando los juegos te los daban bien. No como hoy día, que te dan un CD y una clave. O ni eso. Y bueno, en total, no sé cuántos juegos hay. Más o menos hay unos 1200. Sumando todos estos y los que tengo en el PC. Los de Steam y Origin y Gok y todas estas páginas. Más o menos. Pero ya digo, llevo muchísimos años haciendo esto. Mi padre también juega y ha comprado algunos de estos juegos. De hecho, bastantes. Para él. Entonces, esto es una colección de años. Aún así sé que mucha gente se va a... Me va a decir de todo por este vídeo. Pero en fin, es lo que hay. Mucha gente también me ha pedido que enseñe lo que tengo. Pues esto es lo que hay. No creo que me lleve nada de esto a Barcelona. Bueno, nada de esto. Me llevaré el PC. Las consolas ya no me interesan. Me interesan algunas de las joyas de los juegos de consola muchísimo. Pero las consolas en sí no me interesan nada. Y en fin. Esto es el especial 100.000. Enseñaros el setup. Quizá no es lo que esperabais. Pero es lo que hay. Así que en fin. Hasta el siguiente vídeo. Y ya. ¡Gracias!